¡Hola! ¡Soy Kerubere! Bienvenidos a un episodio más, al segundo episodio de esta nueva serie, y que decidí llamar Kerubere y su familia cúbica. Ay, ay, lag, lag, lag. Perdón, es que acabo de abrir el mundo y todavía está cargando. Miren, 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 miren. Bueno, necesitamos comer algo y empezar a tener actividad aquí con la gente. Vamos a proteger sus cultivos. Peter el panadero, ¿podemos charlar? Muy buen día, Kerubere, ¿dónde escuchaste eso? Pues, ya sabes. Soy extranjera, los extranjeros traemos cosas nuevas y diferentes. Así es. Nada, nada, ¿qué voy a hacer? Voy a mi casa. ¿Dónde es mi casa? Ay, cuánto lag. Hola, hola. Hola, amiga, tú sí te acuerdas de mí, ¿verdad? A ti no te conozco aún. Charla. ¿Viste? No. Sí, soy nueva. ¿Y se va? ¿Qué haces tú en ese agujero? ¿Matthew, el granjero? No, nunca me habías visto por aquí. ¿Cómo que no? Ya me habían visto por aquí. No se hagan. No se hagan. Vamos a ponerle bardita a sus cultivos para que no se los pisen los animalillos de por aquí. Sí, sí, eso vamos a hacer. Hola, Penny, ¿tú sí te acuerdas de mí? Porque yo sí me acuerdo de ti. Sí, ella sí se acuerda de mí. Bien. Muy bien por ella. Muy bien por ella y muy bien por mí, que nos acordamos la una de la otra. Voy por madera, entonces, para poder reparar los cultivos. Ah, no, pero aquí no. Este es de aguacate y no lo vamos a derrumbar. Este arbolito es de nada, así que vamos a llevárnoslo. Vamos a hacer muchas barditas, muchas vallas, para así cuidar los cultivos. Ah, porque los animales aquí son, pero gachos cuando ven cultivos son terribles. Ah, también puedo hacer espantapájaros. Ay, se me murió mi... Ups. A ver. Vamos a hacer otra. Otra, este, hache. ¡Fuera de aquí, mosca! A ver, ¿tengo esto? ¡Toma, toma, toma, toma! Me quería molestar esa abeja. Esa abeja maligna. De hecho, me estaba molestando. ¿No saben qué? Tengo un montón de lag. Algo estoy haciendo mal en la computadora. O están muy pesados los mods, no sé. ¡Shh! ¡Cállese, abeja! ¡Cállese! Que se calle, le digo. Ah, ya que vio que saqué un hacha, se calla, ¿no? Se va. Sí, mejor huye, porque la hace usar. Bueno, más o menos. Ah, el lag es terrible, porque me da... Vamos a ver en qué tenemos aquí. Las opciones. ¡Ech, ch, 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 rápido! Visión, tal vez la ponemos a corto un ratito. Y ahorita la reacomodamos. Solo para evitarnos esto del molestolaje. Mira, sigue. ¡Ech, ch, 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 ch! No, pues no. ¡Ah, ah, ah! Hay muchas abejas. No le doy a ninguna. ¡Toma! Lo tengo en la oreja. ¡Lo tengo aquí! ¡Es una masca! ¡Fuchi! Las mascas se paran en la popocha. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No le doy! Ya, ya los mareé, ¿verdad? Ya los mareé. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, quiero pegar y nareda! ¡Ay, no es posible! ¡Ay, perdóname, cerdito! ¡Cónchale! ¡Cónchale! Me hizo enojar, pero gacho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, eh? ¿Dónde te has metido? ¡Te veo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Fue un churro el que le haya dado. Este, pues... ¡Ay, ay, ay! Me fue aquí. Vamos por madera. ¡Ah, rápido! Ya vámonos a hacer las barditas. Y yo creo que ya va a admechecer, así que mejor nos vamos a dormir. Necesito comer algo. ¡Es una cobra! O algo muy malo. ¿Qué, qué, qué? Me envenenó y voy a morir porque no tengo comida. No, vamos a la casa. ¿Dónde era mi casa? Por la biblioteca, ¿no? ¿No? ¿Qué hay aquí? Aquí está. Perfecto. ¡Uf! Voy a dormir. Y entonces... Nos vamos a hacer las protecciones. Hay que iluminar la zona. Hay que minar. Necesito minar. Necesito hacer un montonal de cosas. ¡Ay! Dormí con... En la casa de John el Minero y David Lagranjero. ¿Eh? ¿Eres la o eres él? Buenos días, chicos. Les tengo un regalo por dejarme dormir aquí. Toma. Y toma. ¡Ja, ja, ja, ja! Buen día, buen día. Voy a hacer unas barditas. Ah, pero aquí tengo mi... ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me cierran? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malos! Voy a hacer... Compartir la madera que conseguimos. ¡Tran! Para hacerla en palitos. ¡Tran! ¡Ay! Mi dedo. ¡Tran! ¿Qué más necesito. Tengo suficientes palitos. No, me va a hacer falta muchos, muchos palitos. Teníamos más madera de otro tipo. Aquí está. Bien. Tú también. Venga, chapa acá. ¡Fu-fu-fu-fu! ¡Fum! ¡Listo! Ya es suficiente, creo yo. Vamos a poner esto así, esto así. Esto aquí. No, no, no. Mitad aquí, mitad acá. Bien. Un poco. 64. No me parecen suficientes. Ponemos puertitas. Ponemos dos puertitas. No, las que nos den. ¡Ay! Ahí está. Nos dio cuatro puertitas, ¿está bien? Bueno, ya. Vamos. Hagamos las que quedan. Y. A ver, tomamos todo. Una vez. A ver cuántas alcanzamos. Ahí está. Ya con eso, yo digo. Vamos a mudar esto acá, esto acá, esto. Pues aquí tenemos un huevo de nada. ¡Ah! ¡Cobra! Tenemos un huevo de co... Dos huevos. Vamos a ponerlos aquí en la casa. No, tenemos que buscarles un lugar porque los aldeanos pueden ser atacados por ellos. ¡Sí! Vamos a poder tener de mascota unas cobritas. Los vamos a guardar aquí, aquí. Te guardo, te guardo. A ti también, a ti también. Arena, no sé si la necesito. Este tal vez sí. Esto lo guardo, lo guardo. Necesitamos comida. Necesitamos comida que tengo acá, ¿no? Chispas, no tengo nada de comida. Las papas. Vamos a cocinar las papas. Tenemos piedra. Piedra, bien. Vamos a hacernos un hornito. Y a cocinar las papas, que son muy nutritivas. No puedo poner el horno cerca de donde duermo, qué locura. Mira aquí, para ver mientras cocino, hacia afuera. A mis vecinos. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Qué simple! A ver, ¿dónde estaban mis papas? Aquí están mis papas. Perfecto. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Tenemos las bardas. Tenemos las puertas. Tenemos esta chiva, por si hace falta. Una espada. ¡Ah! Podemos mejorar. Mejorar espada. Cierto. No es la gran cosa. Es de piedra, pero ahí vamos. Estamos mejorando. ¿Pico tenemos? Pico de piedra, sí. Muy bien, muy bien. Y si vamos a cultivar, pues nos hacemos de una vez nuestra hoz. ¡Ah! Sí es cierto. Pala siempre hace falta. Necesitamos madera. Tomemos la del horno. Una poca. Y vamos acá. Hacernos. ¿Qué queríamos hacernos? ¡Truín! ¡Truín! Yo creo que toda, ¿verdad? Toda la convertimos. Porque también hay que hacer antorchas. Hay que ir a buscar. Este. ¡Ay! Hay que ir a buscar. ¿Qué quiero buscar? ¿Qué son estos? Semillas de calabaza. Bien. Bien, bien, bien. Este. Carbón. Hay que ir por carbón. O convertir carbón. Me llevo esto nada más. Y vámonos. ¡Ah! Desayunemos. Desayunemos. El desayuno es lo más importante del día. Esto va aquí. Tengo dos mesas de trabajo. Yo creo que dejo una en casa. En el baúl. Solo me llevo una. Estaría bien llevarme la cama por si me agarra la noche por allá y no puedo regresar. O hacerme otra cama. ¿No tengo más lana? ¿Puedo hacer otra cama igual? No, no tengo lana. Chispas. ¿Me la llevo? Me la llevo. No quisiera, pero te llevo. En lo que conseguimos, más lana. Al fin que luego por ahí hay un montón de... Ya, suficiente, ¿no? ¿Qué más? Desayunar, ¿cierto? Desayunar, desayunar. Vámonos. La mano es de aquí. Sí, tenemos que construir nuestra casa. No podemos seguir viviendo con los mineros. No podemos. No podemos. No debemos. Y ya que le pongamos las bardas estas, vamos a poder poner bien bonitos los cultivos. Un poco más variados, tal vez. No, no. Les dejamos sus cultivos. Nos vamos a hacer los nuestros propios, según Shaw. Ahí hay una oveja. Tú me vienes genial. Ay, ¿por qué te mato? Debería de conseguir hierro y mejor pelarte. Aquí hay que poner un poco de tierra porque esto es un caos. Ahí está. Listo, sigamos entonces con esto. Ah, ven aquí. Ay, no vino. Ven aquí, ven aquí. Bien. ¿Y por qué hasta acá, donde pasa la gente, estoy mal? Ahí. Seguramente que así les voy a caer mucho mejor. Muy buen día, querido. Muy buen día. ¿Quieres charlar? No, pues, ya ves. Tengo cosas interesantes, aunque casi no leo. No me van a hacer suficientes estas bardas. Híjole, eso está muy, muy, muy mal. Muy, muy, muy mal. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a poner la puerta de este lado. Aquí una puertita. Ahí está. Todavía no acabo. Todavía no acabo. Bien, 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 bien. Vamos a poner este. Con permiso. ¿Te puedo mover? No. ¿Te puedo mover? Bueno, igual él sabe usar puertas, así que no me preocupo. No me preocupo. Ay, qué mal quedó esto. Sí, ¿verdad? Quedó súper mal. Nah, da igual. Así se ve mejor. Está mejor que como estaba antes. Eso es un hecho. Hola. Hola. ¿Tú quién eres? ¿Panadero o qué? Sí, el panadero. Charlemos. Ja, ja, ja. Les voy cayendo bien. ¿Tú? ¿Quieres charlar? No, él no quiere charlar. Bueno, te dejo abierto para que salgas. Vamos, ¿dónde están los demás sembradillos? Hacia acá. Bien. Hola, chicos. Que no soy nueva. Voy a contarte un chiste. Eso es terrible. Ups. Charla. ¿Decías algo? No, nada. Olvidarlo. Estabas ocupada. Tú haz tus cosas, yo hago las mías y todos en paz. Vamos a poner aquí. Tenemos avestruz. Podemos criar avestruces con sus huevos. Sí, les robamos sus huevitos y los criamos para nosotros. ¿Y en qué benefician? Pues que dan carne nada más. Creo o no sé. Ahí hay una oveja. Y ahí hay otra oveja. ¡Ah! ¡Epa! ¡Epa! Voy por la oveja, no por ti. Tranquila. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Casi me mata. Te aseguro que hay un huevo por aquí cerca, uno de sus huevos, y no nos habría puesto así de flamenca. ¡Ay! ¡Epa! Me dio la nace. ¡Eh! Escuché un... ¡No! Leones, no, por favor. Leones, no. Hagamos esto rápido. Por favor. Bien. Aquí será entonces. ¿O qué? Igual les voy a estorbar aquí. No, no. Soy malísima con esto. Pues es que sus cultivos también nos ubicaron mal, según yo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tal que hacemos esto? No, ¿verdad? Solo estoy empeorándole el lugar a la gente. Soy tan mala. Hola. Buen día. El bibliotecario. Piensa que soy interesante. Eso es bueno. Ah, cierto, cierto, cierto. Si vamos a buscarnos un hombre, es mejor que sea... ¡Oh! ¿Qué qué? Que sea alguien bueno. No hay que buscar chicos rebeldes. Los chicos rebeldes son malísimos. Te vas a llamar... No sé cómo llamarte si no sé ni siquiera qué animal eres. Ay, ¿qué será? Este... ¿Cosa? Cosa rara. ¿Cosa rara? ¿Rara es así o es con...? Sí, claro que es así. Ay, pero no era junto. ¿Y qué? ¿Quién es mi animal? ¿Quién es mi mascota? Bien, ya se nos acabó el tiempo. Ya me dio la alarma. ¿Quién es mi mascota? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Cosa rara? ¿Cosa rara? ¡Yujuyujú! ¡Oh, un caballo! ¿Tenemos manzana? Nope. No tenemos manzana. ¿Hay árbol de manzana cerca? Hola, caballito precioso. Hola. Quisiera tomarte, pero necesito manzanas. Y no tengo manzanas. Creo que en casa tengo. Chispas. ¡Oh, una cebra! ¡Sí! ¡Es una cebra, bebé! ¡Oh, rápido, rápido! ¡Casa! ¡Casa! Necesitamos manzanas. ¿Dónde demonios era mi casa? Mi casa es por aquí. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo yo? Por aquí. Sí, sí, debe de ser por aquí. ¡Fum! No, nadie me puede ayudar ahora. Bueno, si tienen una manzana, me pueden. ¡Ahí hay manzanas! No, pero de aquí a que caen. Tengo aquí en el baúl, según yo. ¡Manzana! Tengo cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por nuestra cebra, bebé! Se supone que si cruzas una cebra con un caballo negro, puedes adquirir el pegazo. Al bebé que nace de estos dos, le das... ¿Dónde estaba la cebra? ¡Caray! Le das esencia de no sé qué cosa y se convierte en un pegazo negro. En serio, se los prometo, yo he leído. ¡Ay, no puede ser! ¡No la encuentro! Cebra, bebé, por Dios santo, aparece, aparece. ¿Dónde estabas? Estaba el caballo aquí y luego me fui hacia acá, ¿cierto? Y fue que vimos la cebra, bebé, por acá. ¡Bien! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, chiquita, preciosa! Te tengo una manzanita. Una manzanita deliciosa. ¡Híjole! Se hace de noche. Ven aquí, ven aquí. Toma. Toma. Tengo manzanas. ¡Epa, no te vayas, bebé! No te vayas que se hace de noche, por favor. No te vayas. ¡Hazme caso! ¡Ah! ¡Hazme caso! ¡Me ignora! Tengo manzana y no te rías así. Toma, 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 toma. Ah, creo que estas no se toman así. Se deben de tomar con otra cosa. ¿Con... ¿Con trigo? No. ¿Con calabaza? Tal vez con calabaza. Toma. Toma, toma, es trigo, es trigo. ¿No lo quieres? No. Chispas, hay muchos enemigos. Vamos a dormir. Vamos a la casa. ¡Cónchale! Quería esa cebra, bebé. ¿Se toma con qué? No es igual que con... que con los caballos, al parecer. ¡Híjole! Chicos, buenas... ¡Ay, shh! ¡Buenas noches! ¡Ya llegué! ¡Eh! ¡Mi cama! ¡Ah! Cierto, cierto, aquí la tenemos. Nunca salí lejos de la aldea. Chica. Chica loca. ¡Ay! ¿Qué tanto me decían? Voy a molestar a alguien más. ¿Quién me dijo eso? ¡Curny! ¿Qué le pasa a Courtney? No le caigo bien, ¿verdad? Vamos a buscarle al hombre más desobligado de la aldea y los vamos a cazar. Que sean... ¡Ay, el Creeper! ¡Corre! ¡Chispas, chispas! Ven aquí. No te quiero en la aldea. Mira qué bonito estás, Creeper. Mírate, precioso. Mírate. No explotes, ¿no? ¡Explotes! ¡Ah! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí! Obtuvimos pólvora. Soy una guerrera valiente, intrépida y todo eso. Mira, ya creció. Voy a investigar. Tengo muchos aquí. ¡Genial! Me voy a investigar y en el siguiente episodio vamos a tomarnos nuestros caballos. Sí, va a estar sensacional. Los quiero mucho, mucho, Tote. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Cuídense! Adiós, adiós.